¡Suscríbete al canal! Mira, luego abajo pone la TNT y ya está La TNT que quieras poner, ¿sabes? No, pero quiero poner más Es que aquí no quiero que explote Quiero que explote más para que le explote esto Que si le explota el rollo este no mola Tiene que explotar Digarle a Vaca que vaya a la casa Y que la pete Mira, te voy a tener un minuto Mira lo que vamos a hacer Vamos a enterarnos al Vaca Lo vamos a meter a llamada Y vamos a hacer que el Vaca abra ese cofre Y que el Vaca pete la casa Y que el Vaca tenga que repararla Vale, vale, guay, guay, guay Voy a poner el cofre aquí Voy a poner aquí No, 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 aquí Voy a hacer palo Vale Quiero que esté Quiero que esté Nada más sentar Que voy a nada más sentar Mierda, aquí no Joder, soy tonta Mi retraso es muy grande, tío Ay Mira, hay que abrir Para ponerte el Vaca Qué pesado son Un segundo A ver, me voy a subir Grabar conmigo Oye, que el Vaca Qué Que el Vaca Estaba petando todos O sea, no sé de qué se queja Si viene y peta todo el server Y luego se queja Porque le petan las casas Es verdad Me destruyeron mi castillo Ok, le voy a poner un poquillo Nada más Mira, te la tiro Es que, toma A ver No gastes tú de la tuya Gastas de la mía Para eso la compré Ah, me da igual Cuesta muy barata, ¿sabes? No, te la regalo Esa Y ya está Puse tres nada más Y ponle por aquí Ponle por aquí Para... O sea Para donde está la muralla Hacia la derecha Por ahí Para que explote un poco la muralla ¿A dónde? Por aquí Mira No vaya a abrir el cofre Mira No voy a abrir el cofre Ni de coña Mira lo que voy a hacer Me voy a meter por aquí Mira, vamos a comparar Si no está de aquí Ok Esta mierda Esta mierda ¿Y cofre explota? Obvio Tienes que ponerlo sin que explote Y pon el cofre No, no Pon el cofre bajo la TNT ¿Cómo? ¿Dónde está la TNT? Aquí Ahí, mira Pon el cofre Pero pongo aquí otra Sí Y pon la tierra Y pon el cofre Ni se te ocurra abrirlo Si lo abres Vale, verga Sí ¿Lo abro? ¿Explota? Sí, no lo abran Vale, déjame poner un cartel Pero no, no, no No necesito ningún mecanismo de restore No, solo eso Pero... Escucha, tiene un bloque de tierra debajo Eso, aún así explota No importa, no importa, no importa O sea... Vale, y te has que ponerle Yo aquí sé cómo es el detalle Ok, mira ¡Regalito! No la líes, tío Que no la líes Va Zombie, que te tiran ¡Ale, mata! ¡Ale, mata una araña, tío! ¡Ale, Spiderman, compa! Lol ¿Qué haces, crack? ¿Qué haces? A mí no me rayes, eh, chaval A mí no me rayes, oso Que te reviento ¡Que te reviento! ¡Jolín! ¡Hacerte día! ¡Hacerte día, por favor! ¡Oso, haz algo productivo! ¡Hacerte día! Y me quedo... Ah, muy bien, gracias ¿Por qué me voy a irse a matar? ¿Por qué me voy a irse a matar? ¡No me voy a irse a matar! 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 ¡No me voy a irse a matar con un pollo! Está desgrimbiando todo el mundo, tío ¡Manda! Oye, está el Vaca Pro y el Maca Pro, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, está caliente! Un beso ¡Jolín! ¡Oye, tío, nos está troleando este pavo! Pues yo creo Necesitas videos, papu Yo creo que necesita videos Necesitas videos Necesitas videos Gracias por el bloque de... ¡No mames! Se le sube la fama ¡Ah, le mato con uno! Si estuviera el Maca Pro, o sea, es súper divertido Lo voy a ver si está por ahí Voy a buscarle... Se lleva el cofre ¿Otra vida? ¿No estarás viviendo? ¡Imbécil de mierda pinchada en un palo! A mí no me... La troleada Bueno, ¿conoces a Marcy, el que hace el video de troleo? Sí Bueno, mira, yo estaba en una serie con él Hace como un mes, ¿no? Y el Maca Pro también estaba Y pues se supone que el Maca Pro El Maca Pro le hicimos una troleada a su casa Como tres veces y pues se fue a la serie Mátelo, mátelo El oso te requiere Que quiero el cofre, que lo tiene él ¡Joder! ¡Qué manca soy el 1-10! ¡Joder! Entre el lag, entre todo Me estoy cagando en todo Está en tres ¡Qué vida! ¡Ay, el cofre! El cofre, pilla, lo corre No agarres todo Dale a las cosas Vale, ya está Cofre trampa ¡Tío, no lo cojas! ¡Tío, no lo cojas! Este oso, que es una troleada, tío Gracias No lo cojas Mira, lo bueno es que si el Baca la abre Puedes poner troleando al troll o algo Y así viene el partner y gana visita Y hasta la del partner Dice un mic que si vienes mañana A tu casa y te domes No, un segundo Un segundo Que viene mi madre ¡Uso, uso! Ya vale Ya vale tú No, se fue Pero no, era para joderla ¿Dónde se desconectó? ¿No sabes? No Ven y te enseño Mi casa En Colombia Ya volví Es que ya me la voy a poner Ya el Baca abrí la trampa ¿Qué dices? Va, qué broma, broma Mira, es que vamos Mira, es que... Su madre, tío Cuidado, te conectaste Ahí Eh, Maca Digo, Maca Que dijo Que dijo Maca Que mandas TP Manda en TP Pero manda O sea Mándanos Tú Que estamos Construyendo Estamos Construyendo Estoy Grabando Para Señor Balto Yo a usted Lo voy a domar ¡Oh! Tengo perro Y los perreitos Mándome a mi Auli Rex Mira El Baca Pro Ha matado a mi caballo Así que Voy a tener que hacerme otro ¿Sabes? Pero este caballo me gusta ¡Vete, ve! El capullo Ah, no le puedo poner La madura a este caballo Mierda Pero me sirve No sé Para andar por ahí Mi caballo está flaco Tiene hambre ¿Qué? No envío a TP El Baca Mira Voy a ir con mi caballo Le voy a poner una TNT Para que venga a perseguirme Y cuando venga Ya, ya vas a ver Espérame aquí Voy corriendo Espera Que yo quiero verlo Si lo hace Si lo hace Si lo hace ¿Te envío TP? Eh Vale ¿Qué tal? ¡Ostras! ¡Qué chetado va! Tiene un elita ¡Ay, la puta! ¡No, ven! ¡Ve, vamos a presentar! ¡Vamos a presentar! Ok ¡Ay, la puta! ¡Lo va a venir! ¡Lo va a venir! ¡Lo va a venir! ¡No, mierda! ¡No, lo va a venir! Se ha quedado mirando ¡El Baca! ¡La silla! ¡Cuasco! El Baca Te ayuda ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Que no es mi casa! ¡Que no es mi casa! Sabes que hay que petarle La casa de él, ¿no? Es tonto Es tonto Es tonto Es tonto Es tonto ¡La TNT que está unida! ¡No! 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 Y nos dice pringao ¿Sabes que vamos a ir a joderle En su casa, no? Sí Ha sido él, ¿eh? Yo no he sido responsable De lo que acaba de correr Le ha petado la casa ¿Cómo es que se llama? A... ¡Raised Gamer! A reconstruir Papu ¡Ja, ja, ja, ja! Mira Vamos a buscarle Y le vamos a joder Así que Vamos a buscarle Vale, lo... Y bueno, nos vemos en la próxima Estoy en la espinola Yo nunca he expido en mis videos Pero bueno ¡Chao! ¡Chao de puta! ¡Fombie mierda! Mira Pues... ¡Suscríbete! ¡Vamos Muchos servicios! ¡Vamos Muchos servicios! ¡Pero Ílijkyyy!! ¡Yo quería ser sin contigo! ¡Yo soy muy valiente! ¡Vamos, vamos, 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 que no estoy aquí está el verbo!